Nací en el agua caliente Los ángeles traje Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morrer Quisiera estar yo también Pa' poder menos coger Veo que me tengan respeto Sabían que con pleito no iban a poder No daré espada al incondicio Y esa deuda fui a cobrar Dije una vez al cuello Pues bravo ese perro lo voy a amarrar Dije que tu marido la puerta Era la que la no está Ya me tenía la respuesta Y el cuadro en la mesa Me vine a tomar Mi bravo inicié accionar Pero no me dio pa' más Me contestó desde quince Esos proyectiles fueron mi final El carrera viene y se va El carrera viene y se va También se escucha por ahí Que ese revin se descansa Nadie de la barriga se puede escapar Que ese revin Testing